bueno mi gente seguimos con el pin con la sufridera nos tocó quedar aquí porque quién está aquí en lo que la andaba buscando ya se apareció porque no me peiné ni me bañé ya estamos acostumbrados por el cámara hd ahora no la conocía no esta no esta nueva es un regalito un regalito pero pues aquí estamos mi gente vamos a venir aquí a noche de colombia seguimos con walter seguimos con con barrientos porque ahora nos tocó la bola de aguas 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 ahora nos tocó la voladora pero ahora nos está acompañando solitario así los cuatro y no no pues está gustando cambiando están cambiando no anda mandando manejando no están cambiando entonces turistiano trabajando y va cada barrientos ya descansa mucho descansa mucho barrientos descansa mucho barrientos 54 como 60 pero aquí venimos a noche de colombia mi gente ahora venimos aquí este lugarcito que también acostumbramos a venir seguiditos y pues como le digo no vamos a y vamos a venir ahora aquí para disfrutar un poquito con los chavalones venimos a lonchar y pues ahora si no nos tocó la voladora aquí andamos en mucho de colombia mi gente y pues vamos a vamos a ver con ahora con con este con la comida de barrientos y típica de barrientos así es ahí viene ahí viene barrientos está tardando barrientos pero bueno vamos a ver qué onda yo pedí una agilita pero ahora me traje una agilita colombiana vamos a probarla vamos a ver cómo sale y aquí no estamos con cuenticos pues aquí estamos con el parcero solitario depende donde estemos es como se me sale el acento no porque a veces les digo pues pues hombre que es un rebaje como dice aquí el parcero vamos a probarlo colombiana colombiana vamos a ver qué onda lo que acompañantes trae este hombre que pues bien de salud no ayer lo hicimos y ahora y ahora con rebaje no el refaje bueno pues ahí vamos a ver qué onda esto esto me lo enseñó un amigo hace mucho tiempo por ejemplo en méxico hay una cerveza que se llama superior y es amarga aquí que comer una pechuga hawaiana una pechuga hawaiana solitario se hizo de la boca aquí con una sopa una sopa de gallina y este barrito bandeja con carne molida la carne que tú quieres no dijeron que la carne molida en estos días está esta tiene este solitario y pues yo según yo agarro lo más chiquito y a la madre lo que hace solitario por la juntada no ahora sí que ahora sí me va a tocar volver a sufrir jajaja y papel para mi gente aquí estamos sufriendo noche de colombia y provechito y vamos a entrarle a esto ya que como decir que no hay que sufrir bye y seguimos aquí este de colombia solitario de ahí unas emociones cafecito aquí seguimos este café el barrio está lleno de café que americano que chino que colombiano para mí el mejor cafetero no sé si me va me va a dejar 20 pero creo que fue juan valdez no el cafetero ha sido que bajaba con sus mulas con los sacos de café y aquí seguimos con el avance hablando pues eso es donde el negocio de los troques de las buenas de las bajas de las máquinas viejas del apoyo entre la colegancia que si tiene la mentalidad positiva la verdad que no estamos poniendo a tomar mi gente solitario al hasta por los codos dice que no se prende nada digo que no que está muy equivocado se prende un chingo con este canijo no ya se hizo ya se lo tenemos este ahora sí que es muy buena practicada cuando tú eres pequeño y decía yo quiero manejar uno de estos y hoy y hoy en día tú lo hiciste ya tú tienes el poder de andar con tu camión por allá por acá el sueño del niño se cumplió sí es que lo más bonito es eso cuando uno cumple su sueño y uno tiene la meta y uno lo tiene bien clavado en la mente y en uno más que nada que uno cuando llega a la meta no no me equivoqué uno nunca llega a la meta no hay que seguir buscando la meta sino que uno se siente más contento y más feliz cuando uno ha logrado un poquito de lo que ha soñado en esos sueños de niño que uno tenía y dice pues yo quiero yo quiero hacer eso y cuando uno lo lo ha logrado dice uno qué chingón o qué bonito se siente que se siente bonito decir cuando el equipo es tuyo no muy bonito si se siente muy bonito porque lo voy a decir así no sé no lo tomen a mal pero lo voy a decir así se siente muy bonito cuando uno dice esto es mío no que no le debo nada a nadie y no hago lo que quiero pero si disfruto de vez en cuando sin tener que preocuparme no y es donde uno dice sin querer estoy disfrutando y qué bonito se siente y más con con amigos como ustedes se siente más bonito porque lo que te dije hace rato walter las mejores conversaciones y los mejores negocios se hacen cuando uno se está tomando un trago un trago de eso no hay duda que puede decir tú que tiene su equipo que tiene su compañía que tiene su equipo o sea que porque tú vienes de otro mundo tú eres de otro mundo de la televisión y en el poco tiempo que tienes que decir tú en ese aspecto de que tiene su equipo se siente bien se siente bien el equipo el troque la trae pero lo que me falta por aprender es un montón de cosas pero la satisfacción de haber llegado a comprar tu camión y tu equipo y tu compañía no porque es tuya qué satisfacción te tienes es una satisfacción muy grande saber que no es dueña de su propia compañía y que no es su propio jefe pero a la vez es mucha responsabilidad y también mucho temor en qué va a pasar mañana porque si uno está en esto solo es complicado lo que lo que yo he dicho siempre en algún comentario de paco chanel yo puse un comentario y al final le dije otro día le explico no porque digo yo que la gente miedosa no me gusta paco sabe qué comentario es porque digo que la gente miedosa no me gusta es por esto porque cuando hay que hacer las cosas hay que hacerlas sin miedo venga lo que venga salga lo que salga sin miedo pero por lo menos tuvimos el valor de hacerlo y de decir y demostrarse a uno mismo ya lo hice y si no me salió pues ni modo no pasa nada no agüitarse podemos volver a intentar es como la lotería hoy no me la gané mañana juego pero mañana tal vez me la puedo este ganar no entonces no hay que tener un miedo miedo en nada el único miedo que hay que tener yo creo y pienso es al no atreverse a hacer algo por ejemplo ahí lo que estoy hablando tú es donde cuando empezaste estaba solo ahorita a lo que hemos podido platicar te sientes apoyado con la gente que la que te rodea claro un 100% en este momento en ese momento yo me siento tranquilo por lo que estamos absorbiendo no porque uno aprende de de las conversaciones con los colegas con los amigos con los camaradas pero uno aprende mucho y mucho y también uno aprende a intercambiar este conocimientos y cosas cosas o pequeños detalles entonces eso quiere decir que uno ya no está solo uno y por ejemplo ahorita en la faceta que estás la faceta que estás de que llegas a california y casi solicita todos tus problemas allá con el mecánico sabe dónde ir o sea mínimo sabes dónde ir ya que hace poco le acaban de meter una sacadilla y que chingues de margen perdón eso pero ni puedas se tiene que decir pero en realidad el poder llegar allá y que te arreglen todo el camión este eso te siente casi sentir un poco apoyado claro yo estoy tranquilo en la carretera porque siempre llego a california el camión lo revisen de peapa si hay alguna falla si hay algo que cambiar se cambia llego a la florida y es lo mismo revisó en el camión de derecha a izquierda y si hay que cambiar algo igual y yo en la carretera estoy tranquilo por eso porque el camión yo a mi conciencia está red y en todo eso es muy bueno no ok eso es muy bueno porque primeramente el camión es el que nos da para todo para todo cuando digo para todo es para todo ok para todo en general para todo que el camión esto ok pues lo llevamos no pasa nada que me quede pelado no pasa nada está bueno y seguimos camellando no como se dice colombianamente seguimos trabajando y después se ve la 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 recompensa está buena la práctica mi gente que estos momentos no tienen precio la verdad es poder convivir con estos chavalones y dejarse una amargosa y para los parceros este aventaza amargosa de este tipo de prácticas no nomás hablamos de troques hablamos de otras cosas también pero es algo bonito puede estar en armonía con estos chavalones pasarte a la vida toda madre y ahora sí que siempre a buscarles el lado amable ahora a lo que está pasando a pero créanme que es una chulada el poder estar así y ahorita que estamos con solitario aquí estamos pendientes no sé por qué me la pusieron a mí aquí está de parcero parcero barrientos ese es el mío de ahí una colombianita colombiana 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 colombianita no sé no sé por qué la opción porque ustedes saben que yo tomo esto esto es de barrientos no más que me quieren hacer sentir culpable aquí yo pedí una corona pero qué pasó yo no sé barrientos aquí está tu bebida barrientos no sé por qué me la pones a mí es en serio eso pero para que la pides realmente aquí seguimos sufriendo con el más barracos de los barracos y así es hablando colombiana mente cierto cierto si vienes a visitar solitario venga con el tiempo suficiente venga con el tiempo suficiente porque paga y paga y paga la cuenta y vuelve a crecer la pinche cuenta si bien con secretario tómanse el tiempo suficiente porque ya paga la cuenta ya paga la cuenta ya paga la cuenta ya paga la cuenta y sigue dando de vuelta otra vez no se cuenten con los traileros se los recomiendo bueno gente ya venimos saliendo aquí de aquí le llegamos no me acuerdo que quedamos tampoco sé aquí estamos ya con walter aquí le llegamos mejor me quedo con ustedes son las nueve a poco ocho horas estuvimos ahí para que sepa papá a mí me dijeron hace rato mejor ni vengas a la casa entonces yo digo bueno pues me quedo con los muchachos me quedo con ustedes no entonces llegamos como dos y veinte son veinte casi diez para las nueve a la madre bueno creo que si no quedamos un ratito aquí aquí estamos en noche de Colombia mi gente sin querer queriendo pero bueno lo bueno que yo estoy para cuidar estos chavalones aquí este chaval no hablan mucho ah si es que solitario si vieran no lo dejan hablar en la casa vas a hacer videos wey o no eh neta todo depende jo 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 dijera santa claus no depende no mame naces wey no me ame osea eh wey osea que nos metimos pinche ocho horas ahí hablando contigo terapiándote agarramos a la a la doctora que vino ahí para con todo respeto Paco y con todo el respeto que le tengo a usted y a los muchachos si va a haber video eso osea que la la doctora que vino la terapeuta que vino si hizo trabajo me me trabajó mi cerebro ah bueno ya oyer mi gente yo resultado pero sabe que Paco ahorita que estamos aquí este quiero decir esto no que chingón que este que hayamos compartido que que compartimos este este momento y y y no sabe no sabe que pedo pero va a haber video para que no le puedo fallar a a tu público a tu público pues es tu público no lo tomo así pero no no es que así es no les puedo fallar a todas estas personas que me siguen sin ningún interés sin nada no les puedo fallar ah we punto com sería yo un culey si eso y un pendejo ahí está y ahora mi gente aquí así que solitario hay hay solitario para más así tocó agarrar una terapeuta pero al que no le gusta al que no le gusta pues que se rasque y que se pique como dicen caribeñamente al que no le guste y no le cuadre pues ni modo ni hablar mujer traes pistola y puñal también ahhh vamos a poner es un frío chau chau